El objetivo de la reunión es una reunión informativa para aclarar las dudas que se tengan con respecto a los chicos que quieren realizar el intercambio el próximo año a través del programa de CRISCO, de GIMA y de MACA y esta reunión se organizó con los voluntarios de intercambio y con la Secretaría de Postgrado. Vemos que hay mucha participación, hay muchos chicos que están interesados. Sí, sí han asistido varias chicas de distintas carreras, con todas sus dudas. Y en tu caso Belén, ¿de qué programa de intercambio estuviste participando? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo participé del programa de GIMA, Jóvenes de Intercambio en México-Argentina. Me fui a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, bueno, a una ciudad que se llama Pachuca de Soto y estuve ahí viviendo seis meses y cursando la carrera de Psicología. ¿Qué cuestiones destacas de ese viaje a nivel profesional, pero también a nivel personal? Y a nivel profesional, digamos, encontré como una variedad de materias que acá no las encuentro, otras perspectivas, otros enfoques de la Psicología. Bueno, yo estudio Psicopedagogía, pero allá la Psicopedagogía no existe, entonces lo que yo hice es cursar de Psicología Educativa. Y a nivel personal, muchísima experiencia, bueno, desde el compartir y vivir con gente mexicana, gente de España, de Francia, de Colombia, de todos lados. Y la verdad que es muy linda la experiencia. Pude viajar, puede conocer. La universidad en la que yo fui también organiza viajes para que este intercambio no sea solamente académico, sino también un enriquecimiento a nivel personal. Por último, Belén, ¿qué les dirías justamente a los chicos que están interesados o que por ahí tienen alguna duda de participar o no? ¿Qué les dirías vos desde tu experiencia? Y yo les diría que se animen, que no se van a arrepentir, que es una muy linda experiencia de crecimiento y que se animen más que nada, que por más que haya miedos o dudas, se van a ir resolviendo. ¡Gracias!